Jóvenes adictos son recuperados, capacitados en una chacra de la zona del kilómetro 17. Una fundación está en esta tarea, recauda fondos a través de ventas que realizan en el ámbito de la Liceo Militar General Roca, en el predio de esa unidad, durante los fines de semana. La Fundación Shofar tenemos un proyecto que estamos armando una escuela de oficio en el kilómetro 17, en la cual contamos con un galpón, que estamos levantando un galpón para hacer la escuela de oficio, para enseñar el oficio de electricidad, carpintería, soldadura, construcción en seco. Y a la vez hay un chico que está encargado de cuidar el terreno, que se llama Sergio, él tiene todo lo que es microcultivo, tiene microtúneles, porque estamos armando un vivero, pero por ahora tenemos los microtúneles donde se saca zanahoria, lechuga, tomate, acelga, y a la vez tenemos parte de lo que se está queriendo levantar en una granja, que tenemos una chanchita, hay gallinas, patos, conejos, eso es lo que se está armando en el predio de Shofar en el kilómetro 17. Y hoy estamos, ayer hoy estuvimos vendiendo mercadería elaborada por las chicas de la Fundación, como alfajores, tartas, budines, panes caseros, y otras cositas más que es para juntar fondos para suplir los gastos de la Fundación, como los gastos de la luz, el agua y el gas, el gas todavía no, porque todavía no tenemos, pero la luz y el agua. Bueno, importante porque dicen que justamente en este lugar, en kilómetro 14, lo decías, kilómetro 17, van a armar este lugar para poder realizar capacitaciones laborales a los chicos. Correcto, la idea es que los chicos que tengan problemas de adicciones, chicos que están privados de libertad, que quieran salir adelante, que quieran cambiar su vida, salir adelante con la ayuda de Dios y la ayuda de los profesionales que están dispuestos a trabajar con nosotros, es enseñarles un oficio para tratar de que ellos sean recertados a la sociedad laboralmente con un oficio para que se puedan, o sea, trabajar libremente por su cuenta, ¿no es cierto?